El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos, el amor lo reflejo como ayer. En cada conversación, en cada beso, en cada abrazo, se pone siempre un pedazo de razón. Pasan los años y cómo cambia lo que yo siento, como que el amor se va volviendo por sentimiento. ¿Por qué años atrás, tomar tu mano, robarte un beso, sin forzar un momento, ocupaba la parte de la verdad? ¿Por qué años atrás, tomar tu mano, robarte un beso, sin forzar un momento, ocupaba la parte de la verdad? Vamos viviendo, pierdo las horas que van muriendo. Las viejas instrucciones, se van perdiendo entre las razones. Algo dices que sí, nada digo que no, para poder construir. La naturaleza y la armonía, que pone el tiempo a sus corazones. El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos, el amor lo reflejo como ayer. Gloria y David, una pareja ejemplar. Mil felicidades de todo corazón en este aniversario, de parte de Alex, Pito y Taide, y toda la familia aquí presente, como... Araceli, muchas felicidades, que Dios los bendiga, mi familia. John. Juan. Alex. Josefina, la esposa de Macario, felicidades, apenas así me acuerdo, de cuando éramos jóvenes, pero ahora, estamos seguiendo, siendo jóvenes, que Dios los bendiga, a los dos, felicidades. Macario, que Dios los bendiga en su aniversario, que sean muy felices, y que Dios los socorra, para siempre. Les deseamos muchas felicidades, y otros cincuenta, si se puede, felicidades, chavo. Enrique, Alberto, saludaciones. Saludos, aquí los esperamos, felicidades, Carmen. Gracias. Macario. Saludos, mis felicidades, para todos los que estamos aquí presentes ahora, para que vivan su vida muy, muy feliz. Saludos, mis felicidades, para todos los que estamos aquí presentes ahora, para que vivan su vida muy, muy feliz, 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 muy